¿Qué es el huachicol? ¿Qué es el hecho de robar combustibles, fundamentalmente de ductos de Pemex, pero también de pipas o de terminales? En este caso, Alejandro, huachicolero y chupaducto serían sinónimos. Son sinónimos. Aquí vale la pena destacar que la ordeña tradicionalmente se ha dado a dos niveles, la ordeña de Duque. Por una parte, hay una ordeña medio industrial que se hace con un equipo sofisticado, con gran tipa, etc. Y que son bandas vinculadas a delincuencia organizada y vinculadas a funcionarios de Pemex. Pero hay también un segundo nivel de este ilícito, que son personas de otras comunidades al este de Puebla, porque fundamentalmente, pero también en otras regiones del país, que hacen una suerte de robormiga. Llegan con bidones, con cubetas, con botellas, etc., a llevarse el combustible que sale de los puntos de ordeña industrial. Ahora, eso ha sido tradicionalmente, en meses recientes, años recientes, lo que ha venido haciendo es una fusión de estos dos fenómenos. Las bandas de huachicoleros se han sofisticado. Se han sofisticado, tienen cuerpos de seguridad armados con rifles de asalto, tienen halcones para avisar de la presencia de la autoridad, tienen complicidad con policías municipales y estatales, y tienen en muchos casos el respaldo abierto de la autoridad política en los municipios. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo puedes explicar la presencia, la existencia de esta mafia que actúa, cuando menos en su logística, igual que los cárteles o narcocárteles, sin la complicidad de autoridades federales o locales? Yo creo que sí. Este es un ilícito que no se entiende sin corrupción a varios niveles. Un primer nivel, por supuesto, es Pemex, donde se tiene que proporcionar cierta información logística para saber cuál es el ducto correcto y a qué hora pasa el combustible. Y se requiere también cierta complicidad para que no lo reparen a la velocidad de vida. Pero también hay complicidades, de nuevo, a nivel del Estado y a nivel del municipio. Hace dos años, el director de la Policía Estatal de Puebla fue detenido por el Ejército por su presunta protección a bandas de chupaductos. Hace pocos meses, ocho policías del municipio de Quecholá, que este ha sido el epicentro de esta crisis, de la crisis del día de hoy, fueron detenidos de no complicidad con los huachicoleros. Y ha habido varios alcaldes, ha habido varios alcaldes amenazados de Mujete, y otros que hasta han festinado que la gasolina se abarate en sus municipios. Entonces, digamos, hay aquí un fenómeno que tú bien describías, que no es del todo distante al que se observa en regiones de producción o de tráfico de drogas.